España se ha convertido en el primer país en incorporar porterías antivuelco en sus campos de juego gracias al invento de Antonio, un malagueño que ha ideado un sistema pionero fruto de su experiencia como jugador y entrenador de fútbol que evita accidentes como consecuencia de impactos o acciones inadecuadas con las porterías. Hemos conseguido la máxima seguridad en el equipamiento más peligroso que existe ahora mismo. Antonio con su invento bajo el brazo se puso en contacto con Marta, profesora de la Facultad de Ciencias del Deporte en la Pablo de Olavide en Sevilla dedicada a la investigación de la seguridad deportiva que recibió la idea con los brazos abiertos. Algo nuevo, novedoso, innovador que no solo iba a ayudar para un tipo de equipamiento sino que iba a servir para repensar cómo se está trabajando en el tema de la seguridad del resto de los equipamientos. Tras ver el potencial, la Pablo de Olavide se ha convertido en la primera universidad europea en incorporar este nuevo sistema antivuelco para las porterías de balonmano y fútbol sala. El sistema, denominado Tutigol, mejora incluso la normativa existente. Para ello se utiliza un doble sistema antivuelco permanente que garantiza la estabilidad de las porterías en cualquier parte del campo favoreciendo la absorción de impactos durante el juego al no estar ancladas. Juego más seguro porque cualquier tipo de enganchón que va a tener con la portería no corre peligro en mi vida. Desde el año 2000 se han producido una veintena de muertes a causa del vuelco de porterías y un número incontable de accidentes. Este sistema mete de lleno un gol a la seguridad en el campo. Los estabilizadores ya han sido utilizados en tres competiciones internacionales y cada vez más ciudades en España se suman al juego seguro. Gracias. 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 Gracias.